El director regional de Bienestar Jalisco en Mascota, Francisco Mosqueda, informó que también convocaron en esos vecinos municipios de la Sierra Occidental a los adultos de 50 a 59 años de edad para que acudan a vacunarse a Puerto Vallarta. Las personas también de los grupos de edad de 50 a 59 años se hicieron superregistro en la página de Mi Vacuna previamente y pues se les está atendiendo también estas personas de Mascota y de Talpa de Allende que cumplan este criterio de edad que ya hicieron superregistro, aquí se les va a atender. La forma en que están acudiendo pues es por sus medios, la forma ellos están atendiendo de manera particular, vamos a hacer hoy un corte para ver la respuesta que estamos teniendo de estos municipios que son un tanto foráneos, para revisar, estamos haciéndole la invitación, la convocatoria a través de los municipios y de los servidores de la nación para que puedan estar enterados de que deben de acudir aquí a este módulo. Ernesto Sánchez Pérez, director regional de Bienestar Jalisco en Puerto Vallarta, informó que hasta el mediodía del jueves se habían vacunado 3 mil personas en el macromódulo de La Lija ubicado en la colonia Cuapinole. La jornada se ha desarrollado de manera exitosa, hasta este momento llevamos aproximadamente 3 mil vacunas e inició de manera entusiasta, se cuentan con tres módulos de vacunación, se llenaron los tres prácticamente, se vaciaron a las dos horas y ahorita prácticamente está funcionando uno, todo está fluyendo de manera extraordinaria y el tiempo de espera es a lo mucho una hora. Cabe recordar que el horario de esta jornada de vacunación es de 8 de la mañana a 8 de la noche, desde este 20 de mayo hasta el lunes 24. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.